Chavales, ¿Os gusta mi emblema? No, no es falta que me llegue a todo el mundo que soy ¿Como sigues dedicados? Yo Acabado lo invité y no vino Javi, no tengas actitud tío, tú dime, la voy a sacar con dos tonos, ¿eh? Están juntos muertos tío, que asco de fuego ¡Explosivos a punto! ¿Quién están a la fe? Yo ¡No jodas tío! Lo siento pero te va a matar, ¿eh? Te estaba esperando ¿Viste que dejé de disparar? Bueno, yo no lo he visto No sé Dejo disparar Sí, dejé de disparar Me suicidio tío ¡Explosivos a punto! Tomamos Alpha Perdemos Bravo No Imagínate, está con... Muy bien Asegúratelo porque esta partida te lo salgas Ya, ya lo tengo Casi me matan, tío Vamos, tomamos solo B No fue un tiro en string Si Que solo tomen P Ah ya ya Dejadme herdebe ¿Tú quién eres? ¿Qué le hiciste? Vale Te cago en tus puntos muertos mariconazo de mierda No puedo creerlo de choco Hostia están mal colocados tío Están supercampeando tío Te doy al Orbi Va Tío que tan veros son tío Que no me mates joder Coño tío No quita 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 que falla muchas balas tío Hostia mirale, mirale este Cuida David de que si hay que irnos a tirarle más para él Que no se mueve ¿Quién tiene un venta? Ya los tíos los cumplí Ufff Listo Cuida que va Franco ¿Ese va Franco? No se, hay una que va Franco No, 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 ese no es el tío Tengo obesas eh, cuando me digáis lo tiro Tíralo ya Tíralo ya, tío Ya, 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 ya Que se va a quedar a pillar las armas Que shit Vuelves del chiringuito que Sí No, da igual No, da igual Debes ¡Timo esto! Ajado Calla Ian Echelo pied INTIS DIOS La he sacao Me ha pillao con Fatal Así que tendré que hacer 31 Dime No me lo creo Luis mi tío, me cago en todos estos putos muertos Cuidado con los franco David Que bueno eres ángel o tío No coño Estos muy pesados tío, muy pesados Ya veo que no paran de franco Me ha matado de 3 balas Ah que me he pegado a la nada ¿no? Tiro lo brilla, tiro lo brilla eh Vale Vale Están campeando arriba los dos, en serio me lo estás diciendo tío Que haces Carlos ahí parado tío No me digas que me ha pegado un noscope tío por favor Me da el noscope tío Tiro el 2 a V si tenéis Campeando arriba en la casa tío Pero no lo tiréis el otro y tal Ah bueno, pero ya me lo va a hablar Vale, vale, vale No, 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 coño Joder, acaban de hablar dos a mi tuve 6 tío Hostia puta tío Ha peinado Luismi, me cago en tus muerto en banda doble Joder, no soy un niño Escúchame, escúchame, escúchame Luismi Pasame con tu madre por favor Tengo que matar a 13, un así con la pipa no vale tío ¿13 cuántos son? 11, 11, 12, casi, un 3, que dice Jeff Sí, ¿Qué reyes seas tirando? Lo tiro Me cago en la puc tío A, tienes aceite y tienes una baja B, bueno, sí, sí, no pasa nada Y uno que dice, tío, lo tiro A ver si se unen por favor tío Super inactivo estaba montado con el fraco otra cosa es que sea malo Voy al de toallas Vale corre corre no puedo matar Corre voy 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 inffundar tío Vamos que. Vamos que ponerme nervioso por favor Toma toma tomate Sí sí toma tomate Por tiempo no por bandera No por bandera El de Alpha es mío Corre Vaya, se unió uno Ahí se va Vesta Buena Voy al de Chiringuito Al de Chiringuito voy Al rizarme cuando tiro el Vesta Se une uno, tío, no me lo creo, tío Pinta bien Voy a ese de la cama Te dejo el de la cama Tiro el Vesta por este caso, eh Lo he tirado Vale ¡Eso puta madre! ¡Ha fallado! Que tonto, tío ¿Dónde estás? Voy a ir a dinero Bueno, me voy a ir Sí, sí, voy a ir Vamos a ir a la cama Ramos, vente Vale, voy a Alpha Tiro Orbitar Voy Voy a ese El de Jungra Corre, corre, corre Me mata Joder Es que no puedo correr más, tío El muñeco no corre más, tío Hay uno con escopeta, hay uno con escopeta, hay uno con escopeta, cuidado Tengo nuclear, pero me queda uno Oh, nuclear Porque mate con el arma, tío, fue muy feo eso Y sabes muy bien que si no mato a uno, me lo van a criticar Voy a ir a Chiringuito Cuidado Hola ¿Vas a dejar de mirar ahí? ¿Vas a dejar de mirar ahí? No, ¿verdad? Pues te mato Buena Buena Ahora sí, tío Eh, David, has sido gracias a mí que te ha dicho Que no vaya con eso en agatividad Que no se cae ¡No puedo! Gracias a mí Gracias a mí que acabo de llegar Chaval, es que madre mía Cállate allá, anda, compi Tú no sirve ni pa' jugar las pilas, compi Traigo la buena suerte Te salvo, David, es que ¡Vámonos! ¡No! 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 Oye, dejadme matar a cuchillo, ¿no? Para que no me digan que mata mucho con el C4 Doble nuclear a cuchillo Yo te estoy dejando al inactivo, pero... ¡Pero lo que he tonto! ¡Qué tonto! ¡Pero lo que he tonto! ¡Pero lo que he tonto! Puedo en activo ese de esquira Bueno, no estoy nativo, el de B Tampoco Dejadme A por favor, que a ver si me cae con la nuca ¡El de B es mío! Es que eso cuánto me queda, tío Es que eso cuánto me queda, tío Me queda una panuque, me queda una panuque ¡Tú te la sacas! ¡Joder! ¡Venga! ¡Que me copia tanto su... ¡Mira, escúchame! ¡Cada, cartón! Sí, 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 sí Déjamelo, déjamelo Déjamelo a uno de A ¡Tírale, Kupi! ¡No! ¡Malo! ¡Malo, Eli! ¡No sé cuánto tenía, chaval! ¡No te quieren las mujeres, no! ¡No te quieren las mujeres, no! Lo que me estaba haciendo, chaval ¡Y encima perdemos, tío! ¡Sí! ¡Joder, Daniel, 39-0! ¡Ha quedado mejor el acuchito que nosotros! ¡Cuidado! ¿Lo vean? ¡Esta vez es normal, porque me la habéis dejado! Un poquito más de lo normal, pero bueno Muchas gracias, chicos Me ha costado mucho sacarme esto Ahora dejo YouTube ¡Por fin! ¡Oh, o sea! ¡Crash de nada! ¿Cuántas siguen con el cuchillo? ¡29! ¡No, 28! ¡28! ¡28 cuchillo! ¡Implacable a caray! ¡28 cuchillo, porque me ponen 29! Y una ha sido a la pipa, ha sido en 28 cuchillo ¡Sí, sí, perfecto! ¡Yo, yo! ¿Y cómo sabe que ha sido 29 cuchillos? Porque si le das al select y le das a estadísticas te salen las bajas que has hecho con el arma Y yo con el arma no le he hecho, le he hecho cuchillo ¡Opia, 23 bajas con el arma! La verdad es que esto me ha costado mucho De verdad, me resulta mucho más fácil sacarme una nuclear solo Que jugando 6 vs 6 Porque de verdad Tendrán todos los olvides que tú quieras Pero te tienes que mover de una manera, tío Que es muy complicado Imaginaros sacarnos una nuclear a cuchillo Lo difícil que puede llegar a 6 vs 6 Y que no te apoyen, ¿vale? En esta partida, eh, tengo que decir la verdad Me han apoyado un poquito más de lo normal Pero todas las partidas, de verdad, me cabreaba mucho, tío Porque ese estar, por ejemplo, un minuto detrás de una persona Que no le pillas con el cuchillo Le acabas pillando Haces ¡fum! Y justamente te lo quita alguien con la escarache Pues... Duele Joder Realmente me ha costado mucho menos sacármelo en contra todo solo Que estando aquí 6 vs 6 O sea, me ha gustado la vida entera Un like si te ha gustado el vídeo, eh Nos vemos Con el cidade ¡Fum! Ya como tuaje Como... Está muy guinando Fgers O sea... El.. El. O sea, la vida